El Cali quiere renovar Andrés Felipe Balanta El contrato especial que tendría Harold Preciado si firma con el Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a estas Deport-Cali News Bueno gente, empezamos con esa primera noticia que dice Cali quiere renovar Andrés Felipe Balanta El presidente Marcos Caicedo afirmó que en los próximos días planea concretar la sesión del vínculo del volante de 21 años Tras confirmarse la incorporación de Michael Ortega al presidente Marcos Caicedo Afirmó que por motivos de presupuesto el Deportivo Cali no puede ser más ficha en el actual mercado de transferencia En conversación con Zona Libre de Humo Caicedo afirmó que uno de los movimientos que planea en los próximos días es de concretar la renovación de Andrés Felipe Balanta Quien durante el primer semestre del 2021 solamente disputó tres partidos como titular en la Liga Pet Play Pero la situación del delantero Harold Preciado Caicedo dijo que en la conversación con los periodistas que se le comunicó al jugador la actual situación financiera del club A lo que fue muy receptivo Le dije a Preciado siendo muy honesto que nosotros no tenemos los recursos Que la llegada de él se puede dar gracias a unos patrocinadores que permitirán eso Estamos cerca El mozo es muy abierto afirmó el presidente de Verdi Blanco en la entrevista Y pues gente así como lo pueden estar viendo Andrés Balanta será en los próximos días será pues renovado con el Deportivo Cali Para mí es un buen jugador Yo sé que no disputó solo tres como titular pero por qué no darle más chances Y renovarle que era un añito o dos para ver Porque apenas tiene 21 años está joven Hay que renovarle pues Puede dar mucho más para el futuro Entonces pues hay que esperar a ver cómo sigue la evolución de De esta renovación Si todo va por Benjamín o no Porque de pronto le puede llegar una buena oferta Y dice Mmm una buena oferta me voy Y pues se tocó un poquito y le agarró el precio Dijo Le informaron que no hay plata para Pues para Dar lo que él Lo que él exige Pero si se concreta con unos patrocinadores Tendremos a Harold Preciado Vistiendo otra vez la comunidad del Deportivo Cali Bueno gente continuándonos con las noticias Dice El contrato especial que tendría Harold Preciado para regresar a Deportivo Cali Deportivo Cali está muy cerca de concretar el fichaje preciado Pero debe acudir a los patrocinadores para que le den una mano En medio de un Pálido mercado de fichaje en el Deportivo Cali Por la dificilización económica que acude a la directiva Un hombre que ha tomado fuerza en el club es el delantero Harold Preciado Recordado por su campeonato en el 2015 Y querido por gran parte de la afición El delantero está buscando su regreso al fútbol Colmino tras varios años en China Y tendrá a disposición Para hacer una revancha de salario Para vestir de no los colores verde y blanco Sin embargo no es fácil para la directiva Así lo expresó el presidente Marcos Que hizo en el programa Zona Libre de Humo Le dijo a Harold Preciado Palabras textuales Siendo muy honesto que nosotros no tenemos los recursos Que la llegada de él Se puede dar gracias a unos patrocinadores Que permitirán eso Está muy cerca y él se muestra muy abierto La idea de Harold Preciado es tenerlo un año Él ha pedido ese tiempo En los primeros seis meses estamos asegurados los recursos Para los seis siguientes meses ya veremos Estamos cerca en el tema Preciado Estamos consiguiendo dos patrocinadores Los recursos que curan la llegada del jugador Agregó Caicedo Y dio más señales del mercado azucarero Llegando Mike Ortega Y Preciado No llegaría nadie más Aunque en el fútbol es muy cambiante Necesitamos revisar y reducir el costo de nómina Es uno de los puntos del plan del choque Cerró diciendo que trabajan en la renovación de Valante Respaldando al técnico Borjares El profe ya tiene una base de trabajo Tiene un conocimiento anónimo Nómina Y la necesidad de la institución El profe está alineado Con la intención estratégica del club Pues bueno gente Tenemos más noticias sobre el caso Harold Preciado Dijeron que Se le informó ya el presidente Marcos Que dijo que rebajó un poquito el salario Porque obvio el Cali tiene Hasta cierto punto para llegar Hasta cierto punto para llegar Pero es que Harold Preciado pide un poquito más Pero si llega a contratar Lo de los dos patrocinadores Y ellos prestan la plata Para que Harold Preciado llegue al Deportivo Cali Va a tener una buena delantera Porque tendrán John Vázquez Gastón Rodríguez Harold Preciado Michael Ortega Angelo Marcos Pérez Bof 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 Codadí quieto Que teníamos ya una delantera Respetable No nos pueden decir No es que van con Marco y Angelo No Ya tenemos Va a tener más jugadores Y ahí sí Prepare ese fútbol colombiano Que el Cali se los va a merendar Con papitas a la francesa Así que pues Hay que esperar como Y también se ha hablado Lo de Valanta Que el próximo día Será renovado Así que pues gente Hemos llegado al final De las noticias del día de hoy No olvides de como siempre Regalarme el like Comentar la suscripción Seguirme también a las redes sociales Que saben acá abajo En la parte de abajo En la descripción de este video Muy importante Que le des a la campanita de YouTube Para que YouTube se notifique Cuando suba un video nuevo Yo me despido Y nos encontraremos En una próxima ocasión Chau 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 Gracias por ver el video.